A esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Así es, gracias Rodicel y a esta hora iniciamos esta transmisión desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores cuando el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros lidera la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2022 que este año rinde homenaje al escritor, periodista, poeta, investigador, docente y político revolucionario Arle Herrera. Acompañan al Jefe de Estado, las autoridades del Gabinete del Gobierno Bolivariano así como los invitados de los diferentes medios de comunicación públicos, privados y comunitarios que hacen vida dentro de la mediática nacional y quienes han sido también galardonados con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar año 2022 una ceremonia que da reconocimiento a lo que ha sido entonces este esfuerzo por llevar la verdad de Venezuela a todos los espacios del país. A esta hora el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros es acompañado por la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro y también por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación e Información, Freddy Ñaños. También le acompaña el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas en lo que ha sido este encuentro fructífero que tendrá lugar acá en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores donde se estará desarrollando toda la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar de este año 2022. Un reconocimiento a todo lo que ha sido el esfuerzo por llevar la verdad de Venezuela sobre la información oportuna y veraz en este tiempo histórico que vive nuestra nación frente a las adversidades que origina el bloqueo imperialista, así como las dificultades por la pandemia de la COVID-19 y las coyunturas políticas de impacto global para las economías y para el desarrollo de los pueblos. El periodismo venezolano se va fortaleciendo. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al acto con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar año 2022 en el marco de la celebración del Día del Periodista Nacional. A continuación presentación de un video en memoria de E. Arle Herrera homenajeado de esta edición del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. E. Arle Herrera, venezolano insigne, ensayista, escritor, cronista y cuentista quien con su palabra llegó a cientos de estudiantes a través de la Universidad Central de Venezuela y también decenas de generaciones se han formado con su palabra. Hoy lo recordamos. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria. No podrán. Y esos ojos nos están viendo a nosotros desde aquí. No pasarán. No habrá venido aquí. Sentir el orgullo de haber sido amiga, casi un hermano para uno. Arle siempre tenía la palabra adecuada, el momento justo. Usted sabe por qué Pedro Calmona no quiso juramentarse en este salón. Porque le iba a costar mucho bajar ese cuadro. Eso de bajar un cuadro tiene mucho simbolismo. Y bajar este, bueno, le iba a hacer imposible al dictador. Arle me impartió la materia. Y fue una experiencia muy hermosa porque además él lo dijo. Miren, este es el último seminario de periodismo de opinión que voy a dar. Y fue muy especial también porque él hizo todo un recorrido por el humor venezolano. O sea, Aquiles Nazoa. Y por eso yo, este soneto se titula Hágase su credo. Creo en el Aquiles que le cantó a Isadora Duncan suspendida al éter de sus pies. Que regó su leyenda de flor liberadora en las siembras cantadas del gran Titecurec. Él era el cronista de lo cotidiano, de lo natural, de lo bonito. Entonces, claro, todos nos veíamos expresados en él. El recuerdo de Arle va a perdurar siempre. Porque Arle es que él dio su nombre en la historia del periodismo y en la historia política de este país como un hombre decente. Como un hombre bueno, incorruptible. Y llegué a un centro de votación en una de las comunidades más vulnerables que tiene el Tigre. En principio, somos Rodríguez. Allá al lado de Teguanipa, de Orión de Hogar. Y me encontré ahí como uno más, tranquilo. Me sorprendió mucho. No esperaba encontrarme. Y bueno, me queda ese orgullo de haber tenido ese momento, además en ese día tan particular. En el día de periodistas yo creo que hay que, una de las personas que se puede recordar en este país como periodista digno, profesional, una cosa extraordinaria que tenía la ética de Arle, ¿no? El sentido ético que Arle tenía del periodismo, de la vida, del ejercicio, de su ejercicio diario. El ejemplo ha seguido. El ejemplo de Arle. Arle, Kiosco, verás. E Arle es un hombre muy humilde. Perdóname, Arle, que te ponga como ejemplo porque sé que te da pena. Pero qué clase. La clase magistral no es estas palabras de Chávez. La clase magistral del día de hoy le tocó darla a Arle Herrera y las va a dar en un minuto, en dos minutos. El recuerdo de Arle está asociado a algunas fechas trascendentes. Yo recuerdo estar dando con él una conferencia y a la salida de Arle, que tenía mejor información, me dice, mira, parece que en Guatire la cosa está que arde. La cosa está que arde era que estaba empezando el 27 de febrero. A mí me hace falta. A mí me hace falta su consejo. Me hace falta su cariño. Arle Herrera, era un hombre de palabra y de acción. Era un hombre con una gran virtud, un gran talento para la creación literaria y artística. Porque hay que darle gracias a Dios y gracias a la vida de haber conocido a un hombre como Arle Herrera. Gracias a la vida. ¡Que viva la memoria eterna de Arle Herrera! ¡Hasta la victoria siempre, Arle! Palabras a cargo del poeta y exconstituyentista Gustavo Pereira, en homenaje póstumo al profesor Arle Herrera y con motivo a la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2022. Día Nacional del Periodista en Venezuela y se rinde homenaje muy sentido al profesor universitario y doctor en ciencias de la información, quien ascendió a la eternidad a los 72 años de edad. Ha dejado un gran legado en lo que ha sido el periodismo venezolano. Muchas han sido las generaciones que se han formado con el profesor Arle Herrera. Y llega entonces este tiempo para recordarlo como un insignia, profesor. Estimados amigos, estimados presidentes, estimados ministros. Entre las calamidades, yo diría que más hondo llegan al alma. En una edad que algunos con optimismo llaman años dorados. Otros, bondadosamente, llaman tercera edad. Otros un tanto humorísticamente llaman vejez. Y otros un tanto malquerenciados llaman senectuc. Esa calamidad que duele, tan hondo digo, a esa edad, está el ver morir a los seres amados. Entre ellos, a los amigos. Un viejo poeta griego decía que la guerra es algo tan bárbaro que invierte incluso el sentido de la vida. Porque en la guerra son los padres los que ven morir a los hijos y no los hijos los que ven a los padres. Arle y yo fuimos entrañables amigos durante muchos años. Nos conocimos en una circunstancia un tanto extraña porque muy pocos saben que Arle fue fundamentalmente un poeta y un narrador excepcional. Realmente era un polígrafo excepcional porque cualquier género que Arle abordara lo hacía con una majestuosidad, un don de la escritura y una precisión, además con una ironía de una delicadeza extraordinaria. Nos conocimos porque alguna vez un gerente caroreño, amigo nuestro, amante de la literatura y de las cosas hermosas del espíritu, que gerenciaba una empresa muy popular en Venezuela, no tengo por qué nombrarla, se le ocurrió la idea que fue apoyada por los propietarios de instituir un concurso de cuentos. Se hizo incluso, creo eso, por última vez. Y nombraron con jurados, entre los cuales el más joven era yo, porque los otros miembros eran Juan Liscano y un periodista que muchos de ustedes tal vez tuvieron como profesor, un entrañable amigo a quien admiré profundamente, Jesús Anos Hernández, era el tercer miembro del jurado. Pues, por unanimidad, ese jurado premió el joven, el relato, el cuento, de ese joven narrador llamado E.A. Herrera y en esa oportunidad nos conocimos. A partir de allí, y hasta hablamos una amistad a distancia prácticamente, porque yo venía muy poco a Caracas, y Alde se había residenciado en Caracas. Pero en la constituyente nos reencontramos. Y la amistad, por supuesto, no solamente se reanudó, sino que llegó ya a extremos de la fraternidad, para mi fortuna. Bolívar una vez le escribió a Sucre en el año 1827, una hermosa carta en donde decía la amistad está primero que la gloria. eso lo ratificó en otras cartas. Recuerdo una que le escribió a Joaquín Mosquera. Joaquín Mosquera fue ese célebre, no tuvo un buen comportamiento con el libertador cuando llegó a ser presidente interino en el año 30, por razones que no vamos a mencionar acá, pero que son históricas. Joaquín Mosquera. Él escribió una vez a Joaquín Mosquera una frase hermosísima. Decía yo poseo el sentimiento de la amistad y de la gratitud. Hay otra cita sobre la amistad en Bolívar que no solamente era un amigo incondicional hasta que lo traicionaba, hasta que descubría alguna traición a esa amistad, a esa confianza derivada de la amistad. Pues bien, pocos conocen una faceta de Arles que es su faceta de poeta porque el periodismo que era una especie de obsesión en él absorbió su vida sin duda. Escribió, ni siquiera llegó a escribir una novela. La docencia universitaria absorbió su vida y quienes fueron sus alumnos saben muy bien la clase de profesor que era. No he conocido un solo alumno que no haya demostrado un solo alumno suyo, quiero decir, que no haya demostrado una profunda admiración hacia ese profesor que fue Arles Herrera en la materia que dictaba. Alguna vez, cuando salimos de la constituyente, los editores de Monte Ávila le pidieron a Arles una compilación de su poesía y Arles me pidió que por favor si podía escribirle unas palabras preliminares, un prólogo, por supuesto. Los libros de poesía no necesitan prólogo generalmente, el prólogo es un gesto de fraternidad y yo diría que de una empatía con el poeta que escribe ese libro, ¿verdad? Porque no se escribe un prólogo para un libro del que no se gusta desde luego, ¿no? Pero la amistad yo diría que ennoblece el gusto poético en el sentido en el sentido que difícilmente quien es nuestro amigo poeta uno no comparta también su lenguaje lírico y probablemente haya diferencias en su lenguaje pero la poesía sobre todo es una voz, un tono y cuando ese tono se alcanza ahí también se establece un compartir entre poetas y ese misterio que es el amor también se comparte en la poesía muy difícilmente la poesía soporte la lectura oral porque la poesía tal vez sea el único servicio público que se hace en la intimidad y está dirigido a las intimidades pero es un servicio público porque ningún poeta aspira a hacerse rico escribiendo poesía o alcanzar algún dinero de modo que tal vez es el más puro de los servicios públicos me voy a permitir leer unos pequeños párrafos de esas palabras que yo le escribí a Earle porque a ustedes les va a parecer una contradicción de que un hombre que manejaba el humor con tanta gracia haya escrito algunos de los versos que voy a leer acaso por el carácter casi clandestino de los libros de poesía entre nosotros y sin duda gracias a la popularidad alcanzada por sus notas periodísticas Earle ha sido en este cuando escribí esto había sido ya dos veces premio nacional de periodismo creo que alcanzó el cuarto premio nacional de periodismo no sé si es el único caso en la historia del periodismo venezolano ustedes estimados galardonados sabrán mejor que yo eso pero creo que en el periodismo no sé si excepto el reporterismo Earle cultivó entre otras la crónica el ensayo periodístico hasta los estudios históricos porque los libros de Earle sobre los límites venezolanos sobre los límites del territorio venezolano son libros de una gran capacidad hasta científica pero él lo hizo más que como periodista como acto de divulgación de ese derecho nuestro venezolano a los territorios por ejemplo del Esequibo decía que nadie supondría hallarle autor de tres poemarios que en un momento constituyeron noticia de reveladoras presencias con el primero de ellos penúltima tarde editado por Monte Ávila en el 78 y ganador del premio municipal de poesía de la ciudad de Caracas ese mismo año se anunciaba una voz transida de tensiones e interrogantes marcada en las incertidumbres de la soledad y en el desasosiego de un exilio interior próximo yo sería como un águila enfermo yo venía como un águila enfermo de una ciudad sin puntos cardinales sin noches en sus lunas estatuas pájaros ni parques de terribles tiempos venía de amargas desolaciones en busca de un sendero por donde echar a rodar el corazón para que no fuera nunca más una isla solitaria y un áufrago en este mar de hiel no dejará de sorprender al lector ajeno a ciertos laberintos interiores tratándose de alguien que suele manejar su prosa cotidiana con no poco deslumbrante humor y tan certera ironía el tono entre doliente y melancólico de buena parte de los poemas de este libro aunque en veces se levanta este fuego de bengala en su desesperanza la poesía que anda siempre o casi siempre por caminos misteriosos suele acudir al llamado de las de los nautas hechizados por el letárgico canto de las sirenas alguna gente se pregunta viendo este poema de Arles porque incluso en un hombre que cultivó el humor con tanto genio y tanta gracia en su poesía está presente la tristeza el desasosiego la melancolía la desazón la angustia y los poetas suelen escribir sobre eso cada vez que me preguntan sobre eso por qué su poesía es tan triste muchas veces le digo porque la alegría no se escribe y con la alegría no se escribe poesía nadie que esté alegre piense en escribir un poema la poesía se escribe para intentar desentrañar los laberintos del alma para intentar dar respuestas interiores con la palabra a sabiendas de que la palabra casi nunca puede dar esas respuestas porque esas respuestas están ocultas en alguna parte de esos laberintos de los seres humanos que están condicionados por supuesto a tantas circunstancias como vivencias se tienen yo recuerdo mucho que en la constituyente en la que compartíamos muy cercanos asientos por supuesto y formábamos allí una trilogía de poetas clandestinos en la constituyente donde estaba Tarek William Isaías Rodríguez que también escribía y publicó un libro de poemas Amantes de la Poesía entonces teníamos una especie de triunvirato o de cuarteto poético allí en la constituyente para intentar aliviar un poco los discursos algunos de ellos amargos los de la oposición amargos y los nuestros a veces aletargados en cuanto a la longitud se refiere al punto de que hubo que crear un límite a las intervenciones yo recuerdo que los poetas que suelen que suelen atribuirnos el hecho de vivir en la luna o muy cerca de algún planeta de la luna yo me puse a sacar una cuenta en los primeros meses no sé si el presidente lo recordará una cuenta se supone que los poetas no son muy duchos en matemáticas pero yo sacé una cuenta dada la prolongación de los discursos de los constituyentes recuerdo que los compañeros del suria eran especialmente ferrocarrileros digamos saqué la cuenta pedí la palabra y le digo al presidente de la asamblea que en ese entonces era Luis Miquilena que tenía un sentido del humor memorable recuerdo mucho las polémicas de Pedro Ortega Díaz dirigente del Partido Comunista con Miquilena que fue alguna vez dirigente del mismo partido eran unas puntas pero verdaderamente extraordinarias porque Pedro no tenía mucho sentido el humor pero Miquilena sí y después vamos a ver un poquito el humor de Miquilena pues le voy a leer una pequeña crónica de Arles porque Arles recogió en pequeñas crónicas algunas de esas cosas que los reporteros no cubrieron porque son cosas más bien de una observación del periodista agudo Perpicaz que fue Arles que se llama Historias Mínimes de la Carta Magna esto fue publicado creo que en 2015 algo así pero merece tal vez alguna reedición porque es muy ameno les contaba que esa cuenta me daba que si seguíamos discursiando a tal punto íbamos a tardar exactamente un año ocho meses y no sé cuántos días para terminar la constitución cuando solamente teníamos seis meses de plazo según el decreto el llamado a la constituyente aprobado por nuestro pueblo que determinó ese plazo de seis meses desde luego la cuenta probablemente haya sido errática porque cuenta de poeta no suele ser suele ser más bien etérea o ilusoria pero enseguida se sometió a votación la propuesta porque miquilena dice caramba no nos va a alcanzar el tiempo se limitó la intervención pero resulta que después de cada intervención venían los puntos previos que solían ser tan largos como las intervenciones un constituyente que no estaba de acuerdo con lo que decía otro constituyente y ya había intervenido y ya no tenía más derecho de palabra pedía un punto previo y el punto previo era otro discurso Wilmer Wilmer lo debe recordar aquí está la historia aquí está la historia de punto previo déjenme leerle esta pequeña crónica de Arles sobre esto con unos músicos de la filarmónica de Caracas que habían sido despedidos a nuestro juicio injustamente y ellos acudieron a la a la constituyente para plantear su caso pero la crónica de Arles lo va a decir mejor decía Vivaldi en la asamblea nacional constituyente todos los olvidados de la cuarta república marchaban hacia la asamblea nacional constituyente el palacio legislativo se poblaba de los preteridos excluidos e invisibilizados de la víspera campesinos a caballo bar burro y a pie afrodescendientes al son de la curveta y minas indígenas de guayuco y flechas el arcoíris de la sexodiversidad bomberos con sus cascos una mañana armónica de virtuosos violines las cuatro estaciones de Vivaldi silenciaron la sesión llegaba la protesta de los músicos de la filarmónica encabezados por el concertino Luis Morales Vance fallecido por cierto en fecha reciente los músicos de la orquesta sinfónica que interrumpieron con sus violines en el salón de sesiones de la constituyente no pedían nota reclamaban el reenganche de los despedidos por la nueva directiva sueldos dignos de su arte y pensiones decentes para los jubilados maestros y maestras que entregaban sus vidas para hacerlas nuestras más felices enterado de ser este cronista junto junto con Gustavo Pereira uno de los promotores de aquella marcha nada duccial el constituyente Claudio Fermín me abrazó emocionado y recordó que mi padre también fue músico el padre Claudio en efecto el célebre músico margariteño llamado como el homónimo Claudio Fermín el presidente de la asamblea nacional constituyente Luis Miquilena comentó por mí se pueden quedar tocando toda la mañana si quieren esto está mejor que la sesión de esas notas de humor nos salvamos los que no nos gustan los discursos de esa magnitud finalmente para terminar estas cortas palabras como en eso lo que llaman yo diría que un poco con exceso de bondad años dorados y con exceso de mala intención Senec Tuk y viendo habiendo visto morir tantos queridos compañeros entrañables amigos hermanos alguna vez escribí un poema que quiero terminar con él esta lectura y este poema por supuesto ahora es en honor de nuestro querido Earle este libro tiene las letras pequeñitas este poema se llama Por los Nuestros y como todo poema no requiere explicación si un poema es incapaz de revelarse a sí mismo no tiene sentido que alguien lo explique porque la poesía no tiene explicación Por los Nuestros Por aquellos que amaron o fueron amados sin medida por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza por quienes rehicieron con ceniza cuanto le fue desarraigado o prohibido por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas por quienes se negaron a pactar con la astucia por aquellos que optaron por un pedazo de pan duro entre el coraje y la vergüenza por aquellos que en el desconcierto se precipitaron en la alucinación de la audacia y convocaron el fanal compartido por los que no supieron de treta despreciable por los que atravesaron sin herirse zarpazos y mordeduras por lo que hechos polvos aún guardan en el pecho pobres poderes para franquear la inclemencia por quienes resistieron sin quejarse ni pedir nada a cambio por quienes aún aunque recibieron afrentas y desprecios hallaron en los otros motivos para persistir por aquellos que nos dejaron la llave de los primeros paraísos y descifraron por nosotros los jeroglíficos de los inescrutables por todos los que lucharon y nos enseñaron a luchar por quienes entregaron huesos y sueños como disculpándose por los que no ambicionaron más gloria que su pobre intemperie sin amparo por aquellos que se abismaron ante la maravilla y se reconocieron en sus llamas digo estos versos muchísimas gracias pero hoy rindo un sentido homenaje al profesor Earle Herrera recordando toda la trayectoria de su lucha política pero sobre todo ese aspecto humano de poeta de escritor de poder percibir la realidad de los más humildes para plasmarla con una pluma fina como se caracterizó el profesor Earle Herrera revolucionario político escritor también docente de la universidad y que con ello un legado también de formación a las nuevas generaciones estudiantes del periodismo entrega del premio nacional de periodismo dos mil veintidós en sus diferentes categorías entrega el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela el presidente Nicolás Maduro Moros procede entonces a la celebración del día nacional por trayectoria a Felipe Saldivia por su reconocida trayectoria en el periodismo impreso donde se ha destacado como un profesional integral en el ejercicio periodístico en el área gráfica y en la gestión de medios de comunicación por más de 30 años Felipe Saldivia con varias décadas de experiencia en el periodismo venezolano también ha sido ejecutor de la prensa escrita toda una institución del periodismo que hoy es reconocida acá en el premio nacional de periodismo Simón Bolívar que también ha dejado a las nuevas generaciones un legado importante hoy director del diario últimas noticias y quien también fue fundador del diario ciudad Caracas como parte de lo que ha sido este importante legado de la comunicación al pueblo venezolano y vemos entonces esa conversación ese intercambio entre el presidente Nicolás Maduro y Felipe Saldivia quien recibe este honor y este homenaje del premio nacional de periodismo recibe Gerardo Blanco por su columna visión de juego publicada en el diario últimas noticias dedicada a analizar la realidad deportiva dentro y fuera del país con aportes importantes en la denuncia e investigación premio nacional de periodismo impreso otorgado a Gerardo Blanco por todo lo que han sido sus importantes aportes al periodismo venezolano y también a la lectura para el pueblo de nuestro país mención o glorífica periodismo impreso al equipo diario el siglo por su edición aniversaria número 49 que llevó el nombre tiempo de emprender en el cual se presentó una investigación sobre las cuatro fases del emprendimiento como guía para los emprendedores y emprendedoras del país recibe Johnny Osal María Trimachi en esta entrega de este premio nacional de periodismo se está valorando lo que ha sido también el periodismo impreso de nuestra nación esos aportes fundamentales a visibilizar la verdad de Venezuela a defender la verdad de Venezuela en todo el país allí vemos la fotografía de Felipe Saldivia director de últimas noticias y del presidente de Nicolás Maduro Moros en lo que ha sido este sentido homenaje también los periodistas que han venido aportando a todo el tema del impreso periodístico premio nacional de periodismo en radio al noticiero mundial por preservar el ejercicio del periodismo radiofónico sobre la base de la información veraz y oportuna que abarca el acontecer noticioso y la actualidad nacional e internacional a lo largo de 78 años de tradición recibe el equipo de noticiero mundial José Leonardo Gómez Roxana Jessica Santander María de los Ángeles Pérez Carreño premio nacional de periodismo en radio que se le otorga al equipo del noticiero mundial transmitido por Llevecae Mundial en lo que ha sido también esta entrega permanente en lo que ha sido también la penetración a todos los puntos del país dentro de lo que ha sido el espectro radioeléctrico siempre con la ética con la moral para poder informar de manera oportuna veraz educar y también ir transformando nuestra sociedad con la generación de contenidos que ha sido importante para la educación para el desarrollo de los pueblos de Venezuela y allí se inscribe también el nombre de los periodistas de la nueva generación quienes vienen ya formándose en esta importante casa como Llevecae Mundial 78 años de trayectoria dentro del mundo de la información veíamos allí la fotografía del presidente Nicolás Maduro en este sentido homenaje que también se comparte porque es parte también de la labor diaria de los periodistas llevar esta información oportuna veraz permanente salir temprano a la calle buscar la noticia generar contenidos para que el pueblo venezolano esté oportunamente informado es el esfuerzo de la juventud que se suma también a la experiencia de esta casa Llevecae Mundial a la unidad de periodismo de investigación UPI de Radio Nacional de Venezuela por los trabajos de investigación guerra psicológica estrategia para debilitar pueblos y gobiernos José Gregorio Hernández fe, esperanza y sanación del pueblo venezolano y sanciones económicas contra Rusia suicidio energético reciben Gerardo Flores José Rodríguez Betzeré Piñango integra el equipo Gabriel Fuentes y Marlin Dalila Cabaniel vemos allí también lo que ha sido la importante descripción que se da en el tema del periodismo de investigación y también del reconocimiento a la fe cristiana como parte de lo que ha sido el equipo de trabajo que está consagrado en este tiempo también a la información es todo un esfuerzo que se hace desde el mundo periodístico desde el sector público privado comunitario para defender a Venezuela pero no solamente para ellos sino también para participar y dar a conocer todas estas acciones que se realizan dentro de las comunidades así como también del ámbito político nacional e internacional en lo que son las coyunturas políticas que afectan la vida de los pueblos del mundo y que se dan entonces a partir de estos trabajos de investigación Premio Nacional de Periodismo en Televisión Vemos allí entonces al presidente de Nicolás Maduro conversando con los ganadores de este Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar girando instrucciones también a lo que ha sido entonces la amplitud de esta política comunicacional periodismo en televisión Boris Castellanos por el equipo de 360 Jordana Chacón María Gabriela Rodríguez Genia Ferrer Aleine Tesara por su novedosa propuesta que rescata el ejercicio del periodismo de calle consultando las fuentes directas en el lugar de los acontecimientos con una estética informativa que transmite veracidad responsabilidad social innovación técnica y estilo nuevamente la juventud se impone el Premio Nacional de Periodismo en Televisión fue para el programa 360 de Venezolana Televisión en Canal del Estado en lo que ha sido una trayectoria de un periodismo de calle que busca la denuncia pero que también informa la entrevista ha sido todo una especie de trinchera de lucha el programa 360 con estos jóvenes que vienen entonces a aportarle a la información nacional e internacional Boris Castellanos quien preside este programa 360 que ya tiene una audiencia consolidada dentro de las pantallas venezolanas de televisión para dar entonces a conocer todos los días a las 6 de la tarde esta agenda informativa el desarrollo de los temas diarios de la mediática nacional de lo que ocurre en los diferentes poderes públicos pero también en las comunidades un programa que se ha caracterizado además por la denuncia por traerla también tiene un aspecto cultural importante que completa esta agenda informativa del diario 360 360 vemos allí entonces el compartir del presidente de la república Nicolás Maduro con el equipo de 360 Boris Castellanos también Jordana Chacón y todo el equipo que les acompaña el equipo de producción de este importante programa de la televisora del estado venezolana de televisión 360 ganador entonces de este premio nacional de periodismo en la categoría televisión de periodismo en televisión al equipo del programa Cultivando Patria recibe Wilmar Castro Soteldo ministro del poder popular para agricultura productiva y tierras Oscar Soteldo Ángel Montilla Marixa Rincón Eric Pacheco Cultivando Patria un programa que si se quiere ha sido también una trinchera de lucha no solamente informativa sino también educativa y de combate al imperialismo en todo lo que ha sido el desarrollo de esta programación que durante años ha llegado a los hogares del país no solamente para mostrar las formas de producción de la tierra y también de la cría de ganado todo lo que ellos han venido dando a conocer como experiencia de las comunidades de la siembra urbana también de lo que ha tenido que ver con la producción local y el aporte de la tecnología y la ciencia para los nuevos procesos productivos en materia de alimentación del país ha sido uno de los grandes aportes de Cultivando Patria y allí veíamos entonces la celebración del equipo que ha producido y que ha dirigido Cultivando Patria durante años en televisión a Oscar Chemmel por su programa análisis situacional transmitido por Globovisión donde cultiva el género de la entrevista para analizar temas de actualidad económica social y política Oscar Chemmel también ha sido conductor de este programa importante de la televisora privada Globovisión que ha permitido un espacio para el debate político dentro de lo que ha sido las coyunturas políticas nacionales internacionales sobre todo en el tema político y ha sido importante esta participación porque se abren otras trincheras también de diferentes ideas para compartir lo que es entonces estas coyunturas políticas del país y este análisis importante que también suma a la sociedad venezolana mención honorífica en televisión Eduardo Viloria Daboín por su documental Abril los medios del miedo realizado como parte de la conmemoración de los 20 años del golpe de estado contra el comandante supremo Hugo Chávez y la recuperación del hilo constitucional en unión cívico-militar una mención honorífica que se da producto de lo que ha sido un trabajo de investigación de estos 20 años cuando se ha entonces cumplido lo que fue el golpe de estado del año 2002 y que recoge entonces los testimoniales del pueblo venezolano y todas aquellas acciones que desde la ultraderecha y de la extrema derecha dieron paso al golpe mediático en Venezuela Premio Nacional de Periodismo Digital a Noticias Bargisimeto recibe José Israel González por su excelente seriado de investigación Periodismo Ardo y Valiente que generó tal impacto en la opinión pública por sus denuncias probadas respecto a las malapraxis médicas en cirugías estéticas periodismo digital lo que entonces es ahora uno de los grandes desafíos del tiempo de la comunicación venezolana vemos allí al presidente también compartiendo con el equipo y con quienes han sido reconocidos en este premio nacional de periodismo Simón Bolívar por los aportes fundamentales en el tema del periodismo digital uno de los grandes desafíos de la comunicación venezolana como ha sido llegar al pueblo venezolano a través de las redes sociales también de los medios digitales sobre todo en tiempos de pandemia cuando ha sido más difícil la comunicación en nuestro país y en el mundo por el problema global que afectó también las comunicaciones sin embargo Venezuela también levanta las banderas de todo lo que ha sido ese trabajo importante y ese esfuerzo por seguir llevando entonces la información de manera oportuna al pueblo venezolano a través de las diferentes redes y en este caso los medios digitales también se alzan con este premio acá en el premio nacional de periodismo hoy día nacional del periodista premio nacional de periodismo en tiktok recibe equipo de multimedios de venezolana de televisión mariana carolina genovés kexi carolina molina chusenbel chirinos integran el equipo clara caterin vega víctor daniel rivero ángelo samuel duarte vemos allí entonces como el presidente nicolás maduro está felicitando al equipo de multimedios de venezolana de televisión quienes se alzan con el premio de multimedios y es que es justamente la red social tiktok la que se está entonces posicionando en materia informativa en las redes sociales una red muy dinámica que además muestra mucho de lo que es la verdad de venezuela y allí entonces muchas de las expresiones de cómo venezuela se ha venido recuperando de lo que ha sido este modelo de guerra imperialista también se muestra en las redes sociales de tiktok y es allí entonces donde se levanta el esfuerzo de esta juventud de comunicadores sociales quienes están haciendo el mejor esfuerzo para llevar entonces información al pueblo venezolano de lo que ocurre en el país pero también de las cosas que casi nadie puede ver que se está tratando entonces lo que ocurre en las comunidades en los caseríos también en lo que tienen que ver con las comunidades organizadas y allí está saliendo también la verdad de venezuela justamente en lo que ha sido la red tiktok por primera vez ha sido las redes sociales reconocidas como premio nacional de periodismo en ese salto cualitativo de las 3r.net que el presidente Nicolás Maduro ha pedido revolucionarlo todo y esta red social también entonces al servicio de la información en el país vemos allí entonces este compartir también se suma el vicepresidente sectorial para la comunicación y formación Freddy Ñáñez allí llevan ellas el galardón con mucho orgullo mención honorífica en periodismo en tiktok colectivo de creativos venezolanos de Taz Claro recibe Luis Delgado Ángelo Prieto parte del equipo Kevin Briceño y Amil Massa por su campaña Invicto en la cual muestra acontecimientos positivos con la finalidad de evidenciar la verdad en Venezuela y contrarrestar las campañas mediáticas contra nuestro pueblo contra nuestro pueblo en la red social tiktok también ha sido una tarea fundamental contra la guerra multiforme y de carácter imperial que ha sufrido el pueblo de Venezuela es desmontar todas esas bases que a través de los fake news a través también de la lo que ha sido la desinformación también que fue parte de un laboratorio de guerra contra Venezuela para transformar el pensamiento del venezolano acá también se da esa gran batalla en las redes sociales de tiktok y allí vemos entonces como se han hecho estos trabajos de investigación unos trabajos que cobran mucha relevancia en los tiempos de la defensa de Venezuela de la defensa de la patria de su cultura también de lo que ha sido nuestra idiosincrasia y así como también lo que representa nuestra culturalidad el sentimiento patrio que fue duramente golpeado con esta guerra multiforme mediática contra el pueblo venezolano está claro es el grupo entonces que se alza con esta victoria en el premio nacional de periodismo Simón Bolívar ¿por qué? porque le da claridad a esta noticia que de forma permanente ha sido atacada por los centros imperiales de la comunicación y por las grandes corporaciones que han venido a atacar a nuestra nación y es allí donde se impone el talento venezolano para ir entonces un paso adelante en la defensa de nuestra nación premio nacional de periodismo en Instagram Ali Morales recibe Mara Marrero por el aporte documental sobre la venezolaneidad hecha a través de su contenido en un dos de vainas en lo que retrata la cultura urbana con frescura y veracidad la cultura urbana también es retratada en la red social Instagram importante la primera vez que el premio nacional de periodismo Simón Bolívar reconoce lo que ha sido entonces este trabajo que también el jurado del premio nacional Simón Bolívar decía hay que tener siempre la conciencia la ética revolucionaria para manejar las redes sociales y en eso también ha sido una nueva cultura de estudio de trabajo para comenzar a manejar estas redes sociales de manera oportuna pero también con la veracidad de la noticia y es allí entonces donde juega un papel fundamental la conciencia del pueblo venezolano que viene a aportarle a lo que ha sido entonces la defensa de nuestra patria y también aportarle a la verdad de Venezuela premio nacional de periodismo en podcast a Carlos Daniel Alvarado Emma Lindo productora y Blade Ugueto así como Darwin Gómez y Luisa Mundaray por su programa La Hora del Cine en el que se dedica durante una hora cada semana a estudiar las nuevas tendencias cinematográficas mediante un esquema multiplataforma al difundirse en streaming YouTube e Instagram las redes sociales las que se imponen en este tiempo de la necesidad de informar de forma rápida y oportuna pero también el trabajo de investigación en este caso La Hora del Cine del comunicador Carlos Daniel Alvarado recibe el premio nacional de periodismo en podcast y ha sido también un trabajo permanente sostenido para entonces llevar lo que ha sido los avances del cine en Venezuela y en el cine también nacional y que va a permitir entonces darle mayor continuidad al conocimiento del séptimo arte al pueblo venezolano siempre en esta ventana de las redes sociales que van a permitir también a través de la vía digital un sistema de información de comunicación permanente de la cultura de nuestro país como se desarrolla en medio de tantas dificultades producto pues de lo que ha sido esta guerra multiforme contra el país allí está entonces la juventud dando lo mejor de sí para defender todo lo que acá se hace lo que se produce en Venezuela en la Venezuela potencia que tiene cultura que tiene comunicación y que implementa diferentes formas de comunicación para llegar a todos los rincones del país la celebración entonces allí del equipo de la hora del cine premio nacional de periodismo en twitter recibe Orlenis Ortiz por su novedoso abordaje de temas de actualidad a través de su cuenta arroba Orlenis OV especialmente relacionados con la lucha reivindicativa de los pueblos del mundo la defensa de los derechos humanos y acontecimientos de importancia geopolítica en la región latinoamericana la defensa de los derechos humanos en la región del sur en el bloque del sur un trabajo intenso exactivo que se realiza a través de twitter a través de esta mensajería que permite también el acceso a la información de manera oportuna por parte de quienes usan esta red social twitter y que tienen allí entonces esos aportes a lo que ha sido el esfuerzo de Venezuela de su dignidad y de los pueblos de América del sur que no se arrodillan ante ningún imperio y que por el contrario ante la violación de sus propios derechos también levantan las banderas de la defensa de la garantía de los derechos fundamentales y es allí entonces donde esta red social twitter y estos jóvenes que vienen a conformar todo este equipo de trabajo se suman entonces a esa gran batalla por la verdad de los pueblos del sur por la verdad de Venezuela e igualmente por la defensa del bloque del sur también en la defensa de los derechos de los pueblos del sur de los pueblos de Venezuela vienen allí entonces a recibir su premio a través de lo que ha sido también estas redes sociales que han permitido la transformación de las realidades la defensa de las luchas que han tenido los pueblos para dignificar todo lo que han sido sus derechos y en ello también la juventud pues da ese paso fundamental para la defensa de la verdad y es uno de los aspectos fundamentales que se ha venido desarrollando dentro de las redes sociales por parte de los colectivos que con mucha conciencia vienen estudiando las corrientes filosóficas pero también vienen dando una lucha político ideológica dentro de lo que ha sido el contexto del desarrollo de las acciones y de las coyunturas políticas que se desarrollan dentro de la vida cotidiana y de lo que han sido las potencias contra los pueblos organizados los pueblos desarrollados entonces allí también vemos al presidente de la república como comenta pues lo que ha sido la resistencia de los pueblos como Cuba Nicaragua Venezuela frente a las terribles agresiones y está comentando el presidente acerca de esta nueva época de transición a este nuevo mundo que son estas generaciones de la juventud quienes se han puesto al frente de esta batalla por una comunicación que sea realmente efectiva y que vaya contra y derrote el modelo dominante de las comunicaciones de las grandes corporaciones del imperio norteamericano de medios alternativos y comunitarios del ARA CIMAC por su programa del 30 de mayo de 2022 transmitido desde la comuna Almaizal que visibiliza su experiencia de organización comunal recibe Gustavo Jiménez premio de periodismo comunitario alternativo para el sistema integrado de medios alternativos comunitarios del estado LARA CIMAC la misión especial para lo que ha sido este desarrollo de la cultura comunal que se muestra precisamente allí en el sistema integrado de medios alternativos ha sido justamente la experiencia de la siembra de la tierra de la producción local de la organización del pueblo de compartir desde el punto de vista político ideológico las mismas luchas y las mismas batallas para subsistir ante lo que han sido estas coyunturas que ha vivido Venezuela de periodismo de periodismo comunitario y alternativo emisora comunitaria del cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa 89.3 FM reciben doctora Isabel Iturria y Eiro Rojas por el segmento radiofónico El Rincón de Aquiles que fomenta a los niños y niñas el amor por la comunicación comunitaria y alternativa La mención especial para la emisora comunitaria del cardiológico infantil latinoamericano doctor Gilberto Rodríguez Ochoa en lo que ha sido el contar la historia de los niños y niñas que han sido operados dentro del cardiológico infantil un legado al comandante eterno Hugo Chávez y que se da a conocer a través de la propia voz de los niños y niñas que han vivido esta experiencia de inclusión social de abrazo de la revolución bolivariana en cada uno de sus aspectos de salud y que han salvado sus vidas gracias al esfuerzo a la visión de vida de humanidad que trae la revolución bolivariana y que son entonces expresados acá en la emisora comunitaria del cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa todo un legado de amor todo un legado de derechos humanos consagrados para los niños y niñas que vienen con alguna afección cardiológica allí la celebración de los años de lucha y de los años de esfuerzo en imagen gráfica recibe José Luis Díaz por su reseña de la presentación de los sanjuaneros en la inauguración del ciclo festivo alrededor de la veneración y culto a San Juan Bautista declarado por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el 14 de diciembre de 2021 imagen gráfica se le adjudica al reportero José Luis Díaz por su reseña de la presentación de los sanjuaneros en la inauguración del ciclo festivo alrededor de la veneración y culto a San Juan Bautista es nuestra cultura que también se pone en alto dentro de lo que es el trabajo comunicacional que celebran los periodistas y los comunicadores alternativos públicos también dentro de las comunidades para llevar también nuestra cultura gráfica a Carmelo Raidán recibe su hija Rosa Raidán por su libro Tiempo Mítico publicado por el Fondo Editorial de la Academia de Historia del Estado Zulia con 152 fotografías en blanco y negro que abarcan más de cuatro décadas y muestran cuatro aspectos de la Venezuela tradicional la naturaleza pesca artesanal arquitectura vernácula y productos locales de los mercados entonces también las imágenes gráficas a partir de la arquitectura que también están siendo premiadas hoy acá en la mención especial para Carmelo Raidán quien recibe su hija para Rosa Raidán en su libro Tiempo Mítico publicado por el Fondo Editorial de la Academia de la Historia del Estado Zulia los aportes de la cultura venezolana el medio nacional de periodismo de opinión a Clodobaldo Hernández por sus aportes en el periodismo de opinión y análisis publicados en el medio digital La Iguana donde hace algunos análisis de la actualidad venezolana pero en medio de opinión que se le otorga al periodista e investigador Clodobaldo Hernández por sus aportes análisis publicados en medios como La Iguana Ciudad Caracas y Correo del Orinoco ha sido toda una institución del periodismo Clodobaldo Hernández en cuanto al periodismo crítico pero también al periodismo de investigación dentro de lo que ha sido estas décadas de trabajo y de aporte a la nación como parte de esta pluma fina que ha permitido también llegar al pueblo venezolano en diarios como el diario Ciudad Caracas el Correo del Orinoco de extensa distribución nacional y que llega pues a todos los rincones del país como parte de lo que ha sido entonces estos fundamentos periodísticos que están basados en la ética revolucionaria del comunicador social allí vemos entonces el abrazo vemos también el apretón de manos para celebrar de pie lo reciben los compañeros acá en el salón Ayacucho para reconocer su trayectoria mención honorífica en periodismo de opinión a Yorlenis Guevara por su trabajo sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania en los que estudia el papel clave de Rusia en la construcción de una nueva multipolaridad en la geopolítica mundial publicados en el Correo del Alba y a Cris González por sus textos de análisis publicados en el medio digital Correo del Alba recibe Dilia Guaycaran Allí vemos entonces Dilia Guaycaran en lo que ha sido entonces este Correo del Alba el análisis de la geopolítica mundial en torno a la coyuntura Rusia Ucrania y la verdad de la investigación que también se coloca entonces en primera línea de la palestra de lo que ha sido este gran debate mundial sobre la paz y los derechos fundamentales a mantener la independencia la soberanía dentro de las naciones y como Rusia también se ha defendido del sistema imperial que a través de Ucrania se le ha venido aplicando al pueblo de Rusia como medida coercitiva como medidas también de persecución y en este sentido pues entonces el Correo del Alba ha hecho un importante trabajo trabajo de investigación para revelar lo que la mediática dominante de los países aliados a Occidente no revelan y también para defender esa verdad de esa lucha de esa batalla por la soberanía por la independencia por el derecho a la paz que Rusia también ha venido buscando durante años con Ucrania y que al fin de tiempo pues no se cumplió y que han sido entonces toda esta geopolítica mundial la que se plasma dentro de lo que son estos trabajos especiales que hace Correo del Alba para aportarle al debate al gran debate que se genera entonces en nuestro país sobre todo en el tema de esta geopolítica internacional y de las coyunturas que afectan ahora entonces a la Unión Europea también a Occidente en todo lo que ha sido el entramado que desde Washington se ha puesto en marcha contra Rusia a través de Ucrania y es así entonces como el periodismo de investigación también levanta las banderas para aportarle al gran debate internacional sobre situaciones como la coyuntura Rusia Ucrania vemos ahí entonces Adilia Hualcaran una actriz que por décadas ha servido al país a través de la cultura a través de la novela a través también de la poesía del teatro y está compartiendo con el presidente Nicolás Maduro con el vicepresidente sectorial de comunicación Freddy Ñañez también con el ministro para la cultura Ernesto Villegas en una conversación de lo que han sido todos estos aportes necesarios dentro de varias décadas para entonces ya consolidar esta comunicación cultural entre lo que han sido estas personas y también el pueblo de Venezuela en este caso entonces recibe este premio por parte de lo que ha sido este periodismo de investigación para establecer esta realidad de este gran debate de lo que es la geopolítica mundial y de la situación que ocurre en esta coyuntura política Rusia Ucrania llevar la verdad de lo que nos muestran estos medios dominantes que sirven también a las políticas de occidente que persiguen a los pueblos que son libres y soberanos allí la fotografía allí también el compartir de lo que ha sido entonces está este gran momento además muy sentido porque el presidente pues Nicolás Maduro siempre ha estado del lado de los cultores de los periodistas de los comunicadores sociales apoyando al talento y el trabajo diario en este gran esfuerzo que se hace desde todas las trincheras de luchas que tiene el país públicas privadas comunitarias siempre apostando a esa revolución de la comunicación siempre apostando también a la defensa a través de la investigación a través de nuevos métodos de información tanto en el ámbito digital como en el ámbito impreso el ámbito de la televisión de la radio de ese medio comunitario tan importante que permite entonces esa conexión entre el pueblo allí vemos al presidente entonces comentando lo que han sido los comentarios entre Dilia Hualcarán esas cosas que son bastante agradables dentro de lo que es este compartir que el presidente Nicolás Maduro tiene entonces con todos los que tienen hoy el sagrado deber de recibir este premio nacional de periodismo que además ha permitido la valoración de unas 324 propuestas de premios que han venido a dar entonces hoy como resultado esta camada de nuevos ganadores del premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2022 fueron todos llevados al gran jurado que permitió entonces la valoración exhaustiva de todas las bases de este concurso y de este premio para que ganaran los mejores trabajos seguramente pues muchos habrán apostado también a poder estar acá hoy pero ganaron los que tenían el mayor peso dentro de lo que han sido entonces las bases de este concurso anual del día que se entrega el día del periodista y que da reconocimiento a toda esta labor tan noble que ejerce el comunicador social desde todos los espacios informativos allí el aplauso a Dilia Guaycarán en lo que ha sido este premio nacional de periodismo Orlando Villalobos por su ejercicio en la docencia de investigación comunicación información a lo largo de 37 años en la universidad del Zulia donde se desempeña como profesor emérito de esta casa de estudios así mismo es autor de varios libros en los que aborda temas diferentes de la comunicación social la docencia y la investigación que hoy también es reconocida en la figura de Orlando Villalobos este comunicador social que también ha permitido este ejercicio de docencia de investigación de comunicación de información periodística también ha sido entonces galardonada para elevar todo lo que ha sido este importante proceso de formación por su trabajo de investigación medios contra la democracia el fin del mito liberal análisis crítico de la cobertura periodística del grupo de diarios América sobre la crisis política en Venezuela presentado en la cuarta conferencia CLACSO donde analiza con base en la economía política de la comunicación la variante medios contra la democracia que signa la realidad latinoamericana Nerlay Andrade entonces se levanta con la mención especial por su trabajo de investigación medios contra la democracia al fin del mito liberal ha sido entonces un trabajo de investigación muy minucioso porque fue el estudio de cómo el tratamiento que los medios de América del Sur le dieron a Venezuela durante lo que ha sido esta guerra que Venezuela ha enfrentado de manera multiforme y cómo fue el tratamiento periodístico que le dieron los principales medios de Europa y también de algunos países del Sur así como también de Centroamérica y del Caribe en lo que ha sido entonces el tratamiento mediático a la verdad de Venezuela y cómo se distorsionaba la verdad de Venezuela a través de aquellos medios impresos y así como también de medios digitales que atacaron a nuestra nación en una feroz guerra contra nuestra idiosincrasia contra nuestra verdad contra nuestra dignidad entonces han sido trabajos de investigación que dejan un buen legado para las nuevas generaciones Conductora del programa de Radio La Ventana Su trayectoria en periodismo radiofónico prensa escrita y periodismo institucional marcó una impronta calidad y profesionalismo desde su partida física el pasado 8 de febrero dejó hondo pesar entre sus colegas compañeros de trabajo usuarios y amigos en los medios de comunicación recibe Mikey León vemos aquí entonces este premio que se le da también a lo que fue este importante aporte de los que ya partieron pero que se quedan entre nosotros por su importante legado así transcurre lo que ha sido entonces este premio nacional de periodismo Simón Bolívar que convoca a lo que son entonces estos nuevos desafíos históricos en referencia a cómo comunicar a cómo hacer la nueva comunicación y ampliar este debate para el análisis para la geopolítica actual y para consolidar espacios de desarrollo técnico científico humano y que permitan además una comunicación efectiva con el pueblo venezolano y se plantea una revolución digital de las nuevas tecnologías en este nuevo transitar hacia la nueva época de transición al socialismo las 3r.net el presidente de Nicolás Maduro ha llamado a esa revolución digital y es justamente esa revolución de la comunicación la que hoy se pone de manifiesto hoy en esta entrega de estos premios nacional de periodismo Simón Bolívar a las redes sociales a los trabajos que se hacen a través de las redes sociales pero fundamentalmente al trabajo del periodista y a todas estaba revisando las últimas noticias por aquí tengo algunas noticias noticias por aquí que traigo porque un día nacional del periodista sin noticias es triste bueno mis felicitaciones a todas las periodistas y todos los periodistas galardonados de verdad es un placer inmenso a nombre del jurado del premio nacional de periodismo de su presidenta la licenciada licenciada de Cire Santos Amaral de Ray Marrondón Marlon Zambrano Félix Gutiérrez Carol Tancredi Manuel Palma y Peter Carrión entregar a nombre de su trabajo profesional científico de gran calidad entregar el premio nacional de periodismo a todos los niveles de medios y redes como lo hemos hecho en la tarde y en la noche de hoy muchas gracias al jurado gracias es impresionante de verdad no pudiera dedicar horas y horas a escuchar las experiencias de ustedes en los medios de comunicación ya podremos llamar Chemel los medios de comunicación tradicionales Boris televisión radio prensa escrita que a su vez se han convertido en bases la radio la televisión y prensa escrita se han convertido en bases para la producción de contenidos a lo que ya es dominante en el mundo las redes sociales ya es dominante en el mundo y la comunicación social la cultura las ideas se mueven los símbolos las imágenes tienen otra calidad otro movimiento es la primera edición histórica del premio nacional de periodismo de Venezuela que se comparte el premio con mucha calidad y con mucho impacto en los medios tradicionales radio prensa y televisión y en todas las redes sociales que hoy por hoy existen en Venezuela y en el planeta tierra twitter facebook instagram tiktok solo faltó Ben App pero ya será el próximo año en Ben App la aplicación de Venezuela es una gran alegría les digo yo me siento muy motivado muy feliz a pesar de las limitaciones pues del coronavirus que uno tiene que cuidarse primera noticia tenemos un pico de coronavirus en el país hay muchos casos y estamos tomando medidas especiales para la vacunación y los cuidados para bajar esos casos pasamos de un poco menos de un caso por 100 mil habitantes a tres casos por 100 mil habitantes si usted dijera estos números en otro país Ernesto Villegas periodista estás muy alto Ernesto bájate un poquito yo vi que el hombre se alzó no le llegan los pies abajo ya le llegan le quedan los pies así mira las paticas le quedan así Ernesto Villegas periodista si uno dijera estos datos que tenemos 120 150 casos diarios en cualquier país del norte bueno aplaudirían de felicidad pero nosotros no tenemos que cuidarnos cuidarnos yo por eso trato de cuidarme al máximo pero uno se emociona se emociona y los quiere abrazar a todos ustedes y los quiere escuchar a todos ustedes y quiere ver las experiencias de todos ustedes quiere conocer a primera mano sus escritos sus trabajos sus videos por eso me da una gran alegría constatar que Venezuela tiene un poderoso movimiento de comunicación social que impacta de manera cualitativa y positiva la vida cultural comunicacional social democrática de Venezuela para tener una democracia viva una democracia verdadera una democracia directa se necesita un poderoso movimiento de opinión pública Clodobaldo bien informado bien dateado con gran capacidad de interpretación de lo que sucede en el mundo en la sociedad se necesita un movimiento de opinión pública muy poderoso muy culto muy informado que permita que el pueblo como sucede en Venezuela tenga posiciones claras y firmes y no se deje manipular jamás por ninguna circunstancia sea mundial o sea nacional o sea latinoamericana hoy nosotros podemos decir en medio de las circunstancias que hemos vivido en estos años que han pasado que tenemos un pueblo culto informado y una poderosa opinión pública nacional de gran calidad periodística y de gran calidad humana la tenemos deciré la tenemos señora presidenta del jurado compañeros compañeras padre no más roja no solo padre sino comunicador Numa Molina perdón Numa Molina de Melsur de Mérida jesuita como buen jesuita bueno los jesuitas son ácidos van a fondo en los temas ¿verdad? periodista graduado además dice Ernesto premio nacional de periodismo compañero Alfred Nazaret ñañe poeta también él confirma en su vida que los que nacieron para poetas no nacieron para ser ricos que la poesía no da riqueza material como dice nuestro querido constituyente es un error del protocolo decir es constituyente uno en esta vida y en la próxima seguirá siendo constituyente de 1999 en Aguara pues la constituyente que fundó la patria refundó la revolución Gustavo Pereira querido con sus reflexiones sencilla sentida ha traído aquí al escenario a nuestro querido compañero y hermano Earle Herrera aquí está presente Earle sonriente aplaudiendo contento ahora hace las crónicas para allá las crónicas que nos dejaba por acá ahora se las dedica al más allá nuestro querido inolvidable y siempre presente ser humano excepcional Earle Herrera líder de opinión gran cronista yo lo comparaba con Aquiles Nazoa y él se sonrojaba pero él vino como a tomar la batuta que dejó Aquiles Nazoa como cronista de su tiempo como poeta escritor dramaturgo nuestro gran Earle Herrera mis saludos a todos sus familiares a sus hijos a sus compañeros a sus compañeras igualmente bueno Ernesto Villegas ministro del Poder Popular para la Cultura periodista escritor compañero Wilmer Castro Soteldo que además de ministro del Poder Popular para la Agricultura que iba a pensar él se ha ganado un premio nacional de periodismo por su trabajo cultivando patria igualmente quiero saludar a los embajadores plenipotenciarios de la República de Cuba Dagoberto González Rodríguez y del Estado Plurinacional de Bolivia Sebastián Mitchell Hoffman Quiero saludar también al secretario general de la Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños del ALBA TCP Sacha Llorenti el verdadero secretario general de la Organización de Estados del ALBA OEA Organización de Estados del ALBA Boris ahí está el secretario general lo puede entrevistar mi saludo a Isbemar Jiménez viceministra de gestión comunicacional a la gran Patricia Villegas me dice que está aquí de Telesur como marcha lo de Ecuador estamos muy preocupados por Ecuador amamos al Ecuador estamos muy preocupados por el pueblo de Ecuador la violencia más de seis muertos y el pueblo de Ecuador luchando hasta cuando se tortura el cuerpo de un pueblo como el de Ecuador bueno Telesur estamos pendientes de Ecuador también estuvimos pendientes Telesur fue el que dio la primicia de la victoria del candidato Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez en Colombia fue Telesur quien dio la primicia al mundo no sé cómo hacen en Telesur para tener la primicia de todo ¿verdad? bueno gracias mi saludo ¿cómo está Simón? el gran Simón bueno fue Telesur quien dio la primicia pareciera abrirse en el horizonte una nueva etapa de relaciones de paz de hermandad y de cooperación con Colombia yo hoy día nacional del periodismo en Venezuela hago votos porque toda la sociedad colombiana y toda la sociedad venezolana nos pongamos en sintonía para la búsqueda de una nueva etapa en las relaciones entre nuestros países y nuestros pueblos una nueva etapa en la búsqueda de la paz la paz de Colombia es la paz de Venezuela y de Sudamérica en la búsqueda de la cooperación económica comercial cultural humana en la pacificación de los 2.200 kilómetros de frontera que tenemos así se lo dije hace una semana al presidente electo Gustavo Petro y voy a trabajar y pido el apoyo de toda la sociedad venezolana para que lo logremos la hermandad la cooperación y la unión de Colombia y Venezuela en una nueva etapa pido a Dios sus mediciones pido a Dios su compañía van dos Saldivia estás dirigiendo ¿no? allí ¿cómo se llama? el equipo editorial título primero título y después incorpora incorpora correcto mi saludo entonces también en Venezuela me dice el ministro Alfred Nazaret Ñañez poeta teórico de la comunicación de las redes sociales mejor conocido como Juan Jun Li me dice que se encuentran presentes delegados de Cuba y de Bolivia que participan en el encuentro Alba Digital entrándole al tema de las redes sociales en el Alba vamos a la vanguardia quiero saludar a Wilfredo González Vidal viceministro primero de comunicaciones de Cuba a Leticia Martínez jefa del equipo de comunicación de Díaz-Canel a Raúl Huérrez vicejefe de la oficina de información a Carlos Rodríguez Echeverry director de comunicación a Iliana Fonseca levanten la mano para yo saber quién es Iliana subdirectora de prensa Lismari López Ramón segundo secretario de la embajada Marlon Esteves Díaz tercer secretario Kevin Anibarro Guerrero responsable de redes sociales del viceministerio de comunicación del estado plurinacional de Bolivia ¿dónde está? Wendy Medrano responsable de multimedia de la empresa estatal Bolivia TV Wendy Nadia Salazar editora encargada del viceministerio de comunicación del estado plurinacional de Bolivia que viva el alba digital Iván Tres Boris Saldivia periodista que se respete y no descansa está a la casa en la noticia del gesto que Maduro hizo así que Maduro hizo así mosca que miró así al ministro está el ministro en las malas con el presidente a verdad decirle no se da cuenta de todo decirle tienes esto sentido ¿verdad Silvia? mi saludo a mi esposa ¿vale? Silita la bonita Super Silita Flores Super Silita De Cire nosotros la conocemos desde muchos años los 90 después hicimos una amistad estrecha profunda desde la constituyente precisamente decirle fue constituyente en 1999 igual que Wilmar Castro Sotelo que Gustavo Pereira de los presentes y desde ahí nos hicimos panas con decirle y decirle es una periodista innata decirle bueno tuvo sus horas estelares en Radio Rumbo todo el mundo recuerda pues Radio Rumbo informa y aparecía la voz de decirle y se paralizaba y se paralizaba el mundo después tuvo horas estelares en últimas noticias cuando uno quería que algo se publicara que fuera noticia buscaba decirle lo único malo es que decirle lo regañaba a uno porque ustedes tiene un conflicto en el metro no se dan cuenta que afectan a los usuarios nos regañaba con razón y después bueno decirle tiene un sexto sentido muy grande verdad decirle decirle ve las cosas más allá es medio bruja ella adivina cosas ella ve a alguien que pasa y dice ay Dios mío mire ese tipo tal cosa tal cosa decirle una buena periodista que se respete cultiva el sexto sentido le mete a todo pues lo importante es la noticia bueno mi saludo verdaderamente hay que estar mosca pues pendiente yo estaba pendiente antes de empezar el acto estoy en comunicación con Jorge Rodríguez porque Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace dos horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela estaba en comunicación con el presidente de la asamblea Jorge Rodríguez quien a esta hora exactamente a esta hora está reunido con esa delegación donde bueno seguimos conversando diversos temas saben ustedes que en el G7 allá en Alemania hay un debate sobre todos los temas Macron el presidente de Francia hoy tuvo una expresión hay que reincorporar a Venezuela y a Irán al mercado petrolero yo diría occidental porque nosotros estamos en el mercado petrolero a que nos han perseguido que nos han hecho daño allá ellos con su persecución y sus sanciones acá nosotros con nuestro trabajo nuestra producción y nuestros resultados yo le diría al presidente Macron presidente Macron Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo para el mercado mundial bienvenidos cuando quieran el camino está hecho estamos preparados listos y prestos para hacerlo preparados listos y prestos para hacerlo así que bueno estamos en tiempo real hoy día nacional del periodismo dando tubazo trabajando los distintos temas ha habido días calurosos producto de la condensación del cambio climático de la evaporación ¿verdad? condensación y evaporación fuerte que nos ha traído días húmedos y calurosos estaba en coordinación también con la vicepresidenta compañera Delcy Rodríguez a esta hora estaba reunido el consejo de vicepresidentes revisando varios temas pero un tema muy importante así quiero alertar al pueblo de Venezuela producto de la onda tropical número 11 y los procesos de calentamiento global y de condensación a partir del miércoles y durante cinco días jueves viernes sábado domingo lunes y martes inclusive vamos a tener sobre el territorio venezolano una confluencia de fenómenos atmosféricos y vamos a tener abundante lluvia y viento y he mandado a preparar y a alertar a protección civil a la fuerza armada nacional bolivariana y a todos los organismos de prevención bomberos etcétera etcétera para cinco días difíciles de lluvia y de viento a partir del miércoles que viene así le digo al pueblo de Venezuela todo el mundo a tomar sus medidas preventivas a mí nunca jamás me gusta estar alarmando a la gente solamente que la gente lo sepa y que la gente se prepare viene una lluvia fuerte ya el ministro Ceballos el ministro Reverol la propia vicepresidenta ejecutiva mañana deben informar abundantemente al público a nuestro pueblo para que todo el mundo esté alerta preparado bueno todas estas ondas tropicales que acostumbran a pasar durante estos meses junio julio agosto ahora vienen vienen envenenadas pues vienen con el picante del proceso de calentamiento global de condensación evaporación de humedad multiplicada aumentada y tenemos que estar pendientes pues nosotros siempre pendientes de todos los acontecimientos de todas las situaciones para nosotros poder estar alerta atento y encima de todas las situaciones igualmente la vicepresidenta me estuvo informando que el fin de semana el sábado producto del uno por diez del buen gobierno hicimos un llamado a las comunidades a la fuerza armada nacional bolivariana hicimos un llamado a la unión cívico militar perfecta para que entre todos nos pongamos a adecuar y a preparar todos los centros educativos escuelas simoncitos escuelas primarias liceos del país a lo largo y ancho de nuestro territorio con las que hemos llamado brigadas comunitarias militares de educación las bricomil y puedo anunciar que hemos conformado el setenta por ciento de bricomil para el setenta por ciento de escuelas y liceos del país y aspiramos en los próximos días llegar al cien por ciento ¿qué van a hacer las bricomil? nos estuvieron preguntando alguna gente de Europa que están militarizando las escuelas ¿sabes que rápidamente empiezan a manipular? ¿ah? ustedes saben ustedes son expertos en contra manipulación ellos lanzan su relato y ustedes son expertos en el contrarrelato ¿no? entonces empezaron a correr Maduro se volvió loco ¿está militarizando las escuelas y liceos? yo digo dentro de mí cuando comienzan esas campañas de mentiras digo Dios perdónalos porque si saben lo que hacen son malos son malos son gente mala mala perversa corazón oscuro de mente malvada sencillamente nosotros hemos priorizado tres temas en estos 60 días del arranque del 1x10 lo priorizamos el tema del agua de la salud y de la educación y entonces surgió de abajo hacia arriba Padre Numa una propuesta y la propuesta fue crear brigadas de soluciones y entonces yo le puse ahí un agregado brigadas de soluciones cívico-militares y de ahí nacieron las brigadas comunitarias militares para la educación y vamos a arreglar y poner pepita todas las escuelas y todos los liceos del país con el poder popular de abajo arriba mire Padre Numa aquí me trajo el nuevo embajador de México en Venezuela el embajador Leopoldo de Grips de Osaka ¿no? de Gives Leopoldo mi saludo embajador vino con su esposa el viernes recibí las cartas credenciales de él que lo acreditan como embajador de México en Venezuela embajador plenipotenciario de nuestro hermano México y él me regaló varios libros aquí los traje extraordinario de verdad le dije al ministro Ñañez le dije al ministro Villegas Polhac vamos a contactar a todos estos intelectuales miren yo estoy hablando que el pueblo de Venezuela genera soluciones de abajo hacia arriba y miran lo que escribe este padre de origen holandés no sé si lo has escuchado padre Numa Francisco Van der Hoop Boersma no lo has escuchado este padre nombre de 82 años 84 es un sacerdote obrero que tiene 50 años viviendo en México doctor en economía política y en teología y es uno de los fundadores de las corrientes del comercio justo la única alternativa creíble frente al capitalismo padre Francisco Van der Hoop creador del comercio justo y cofundador de la marca Mars Haderlar experiencias que hay en nuestra América y este libro llamado manifiesto de los pobres las soluciones vienen desde abajo mira Boris manifiesto de los pobres las soluciones vienen desde abajo y aquí él trabaja un conjunto de temas Castro Sotelo interesantes en el empoderamiento de los productores pequeños medianos de los campesinos el estado de crisis permanente y él habla que el capitalismo sobre todo neoliberal es un estado de crisis permanente la mundialización desde abajo él llama a otra globalización a otra mundialización la articulación de las fuerzas productivas desde abajo los productores de café ellos son grandes productores de café y practican el comercio justo desde los productores de café de esas regiones donde está este padre de origen holandés que vive en México parte 3 otro mundo es posible manifiesto de los pobres también hay un trabajo bien interesante yo estoy tratando de entrar en contacto con el padre para pedirle autorización para publicar estos libros en mis redes sociales y que comiencen a socializarse a debatirse cuadra mucho Castro Soteldo los temas que hablamos en la gira los temas que hablamos en estos días la construcción de nuestra propia teoría nuestro propio marco teórico la construcción de nuestra propia ideología ideología de nuestro propio proyecto rompiendo definitivamente con el dogmatismo que trataron de imponernos como verdades que llevaron al fracaso a varias generaciones de hombres y mujeres que desde la izquierda y el progresismo abrazaron supuestas verdades que no eran tales porque estaban divorciadas de las realidades y de la forma de ser de nuestro pueblo fue Chávez con las tres raíces que vino a fundar nuestro propio proyecto con nuestra propia ideología y es el tiempo de la nueva época el tiempo de la nueva época para las nuevas formulaciones teóricas para el aprendizaje en nuestra América para cruzar propuestas y teorías y para afirmar nuestro propio camino creativo innovador no dogmático ese es el camino nuestro de inventiva creatividad de acusar al dogmatismo y destrozarlo con las verdades hechas en la realidad con resultados concretos en nuestras manos con el café producido en Venezuela por manos venezolanas por ejemplo él habla de hacer grandes alianzas de productores de café productores de leche productores de maíz productores de arroz productores los productores libres asociados de nuestras tierras haciendo una mundialización justa de comercio en el mundo aquí en este libro Francisco Vanderhoff habla de pensar y actuar desde los excluidos ¿qué te parece este título? ¿ah? ¿numa? ¿cómo te quedó el ojo? te sorprende ¿verdad? mira cómo se produce en México en Brasil en Perú en Chile en Argentina en Colombia los padres de la teología de la liberación los movimientos de la teología de la liberación hermosos creativos con experiencias concretas con resultados concretos sin bla 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 y sin tanto camelote llevando la cosa con sus manos a la tierra pensar y actuar desde los excluidos ¿por qué existe confusión en el movimiento del comercio justo? y por ahí se va también me trajo un libro extraordinario que ya le entré Gustavo mire este es un libro denso de un escritor pensador mexicano no lo conocía se llama Ismael Hernández tiene nombre de salsero filósofo y maestro de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional de México la UNAM pasó por la Universidad de Carabobo en una época Ismael Hernández este es un trabajo de 365 páginas miren cómo se llama de Bolívar a Mars trayectoria ideológica de la revolución bolivariana miren cómo nos estudian en el mundo en América Latina en el Caribe y tiene dos trabajos más ayer Alfred Nazaret se contactó con él y me envió dos libros más y vamos a publicar estos libros en Venezuela para que sean objeto de estudio de nuestro pueblo de nuestros consejos comunales de nuestros estudiantes aquí él revisa la trayectoria única creadora de la ideología bolivariana y del chavismo como ideología propia del pueblo venezolano creación heroica de nuestra revolución para que ustedes vean agradezco profundamente al embajador de México que me trajo estos regalos también me trajo este regalo Ernesto fíjate tú es un regalo de un autor llamado Pablo Montezuma Barragán historiador ¿tú lo conoces Michel? ¿tu amigo? no lo conoces Pablo Montezuma Barragán se trata de unas biografías de Hidalgo Juárez Villa Zapata Cárdenas y Morelos pero lo que me llamó la atención es el título siendo biografías es el pasado y él llama el libro Sembrando Futuro revisar las biografías de nuestros héroes es sembrar el futuro en México con su grandeza su diversidad su colorido su hermosura su fuerza bueno les agradezco profundamente estos regalos al embajador de México en Venezuela por eso bueno vamos nosotros cabalgando avanzando trabajando pendiente de todos los temas estos días en especial siempre nos viene a la memoria el gran comunicador de todos los tiempos sin lugar a dudas siempre está presente siempre está presente con nosotros campesino pata en el suelo pero ha sido el gran comunicador de este siglo y de mucho tiempo del tiempo que vendrá nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría el hombre el hombre que le dijo la verdad a Venezuela el hombre que despertó las conciencias de los pueblos del mundo el hombre que construyó la nueva metódica rompió con los protocolos los oficialismos impresionante como nuestro comandante Hugo Chávez supo hacer la comunicación social cuando aparecieron las redes sociales pico alante fue el primero en Twitter y nadie le ganaba que hubiera sido Chávez con TikTok Bueno, él ya está en TikTok ustedes lo ven, ¿verdad? hay gente que se dedica a buscar cosas, discursos eventos del comandante Chávez y lo ponen en TikTok y uno disfruta reproduciéndolo ¿qué nos dice Ernesto Villegas? estudioso de la comunicación social último ministro de comunicación de nuestro comandante Chávez ¿qué nos dice del legado del comandante Chávez? de esta fecha donde fundando el Correo Lorinoco el gran libertador Bolívar marcaba el destino de la batalla de las ideas que iba a a batir nuestro territorio siempre lo he dicho y lo comentábamos la otra vez la campaña de Carabobo la batalla de Carabobo la campaña del sur que por estos días se llevaba en Ecuador Perú y Bolivia las campañas de nuestro libertador no solo fueron campañas políticas o militares fueron campañas también de ideas comunicacionales culturales como lo son hoy Ernesto ¿qué nos puede decir Ernesto Villegas en este día nacional del periodismo? bueno señor presidente primero muchísimas gracias por permitirme hablar en esta fecha ante los galardonados y galardonadas con el premio nacional de periodismo que lleva el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar felicitaciones a todos nuestros colegas nuestras colegas que ahora debo felicitar al presidente a decir a Santos a Raymar Rondón y al resto de los integrantes del jurado porque han hecho verdaderamente un esfuerzo de adaptación con éxito a situaciones cambiantes que el periodismo se reconozca a sí mismo en las redes y en las especificidades de cada una de esas redes es un avance tremendo porque no hay ningún tipo de contradicción entre el ciudadano empoderado de sus derechos comunicacionales y la formación profesional en el campo del periodismo creo que es un ejercicio que se complementa el uno con el otro hay una reivindicación a través de los nombres de los galardonados también de la profesión del periodismo un gran músico venezolano llamado Chuchito Zanoja parafraseando al libertador Simón Bolívar suele decir que el talento sin formación es un azote y la formación está reivindicada aquí el periodismo profesional que no es profesional por tener un carnet es profesional por asumir el trabajo del periodista como una cosa muy seria que no es digamos en modo alguno banal superficial trivial sino que está trabajando con lo más sagrado de un ser humano que es su conciencia así que esta que es la fecha que rememora la fundación del Corredo de Lorinoco es tiempo entonces de reconocer aquellos comunicadores que siguen batallando día a día con el espíritu emancipador del Corredo de Lorinoco porque si algo usted mencionaba al comandante Chávez presidente si algo hizo Chávez fue traer a Bolívar al presente y a recordarnos que no siempre en Venezuela se celebró esta fecha como el día del periodista antes se celebró el día del periodista en la fecha de fundación de la Gaceta de Caracas que era un periódico realista y fue Guillermo García Ponce desde la cárcel que propuso una convención del Colegio Nacional de Periodistas que se cambiara la fecha al 27 de junio por la fundación del Corredo de Lorinoco que es una postura ideológica en el mejor sentido de la palabra el que los periodistas venezolanos hayan decidido celebrar su día en la fundación del Corredo de Lorinoco y es un compromiso con los valores emancipadores independentistas revolucionarios que animaron a Bolívar en aquella batalla de hace ya 200 ¿cuántos años? desde 2018 2204 años del Corredo de Lorinoco bueno presidente y por lo demás quisiera reivindicar al comandante Chávez no solamente como un gran comunicador que lo era fue Chávez realmente un verdadero líder cultural porque sus capacidades comunicacionales vinieron acompañadas de una propuesta cultural de la reivindicación de nuestra identidad y de nuestra diversidad de modo que no era cualquier comunicador no era un comunicador al servicio de las fuerzas del mercado no era un comunicador al servicio de la moda del último grito de la banalidad de la industria cultural fue un comunicador con un proyecto cultural político y ideológico que juntó todas sus capacidades para hacer un milagro usted ha hablado ahora de la ruptura definitiva con el dogmatismo y creo que Chávez dictó cátedra en este sentido porque unió lo que parecía inunificable la vida militar la unión cívico-militar los hombres que abrazan la carrera de las armas y los hombres que levantaron las banderas del socialismo y lucharon por la revolución e incluso tomaron un fusil para hacer la guerrilla se encontraron todos alrededor del bolivarianismo se reconocieron compañeros de causa y esa capacidad de imaginar un mundo distinto donde los antagonismos imaginarios o fabricados pueden ser dejados de lado para construir un futuro en común es uno de esos legados de un pragmatismo en el buen sentido de la palabra que Chávez nos lega que no es un pragmatismo para arriar banderas que no es un pragmatismo para entregar la revolución a lo contrario que a ella la ha inspirado sino es para justamente lograr los objetivos que la revolución se ha planteado en este caso el proyecto nacional Simón Bolívar el plan de la patria la constitución bolivariana reivindicando el carácter propiamente venezolano como Simón Rodríguez lo defendía de nuestro proyecto nacional un socialismo venezolano con fuertes raíces en la indianidad en nuestros aportes desde esta parte del mundo a la construcción de una sociedad distinta que el mundo nos está encargando hoy con este devenir geopolítico de Europa de develar como lo que antes parecía enterrado hoy está más vivo que nunca y los resultados recientemente ocurridos en Colombia así lo confirman presidente estamos quizá en el mejor momento en 200 años para la hermandad y la unidad entre dos pueblos que tienen su diversidad pero que son hermanos históricos para construir una gran nación hermanada con los orígenes de Bolívar ese destino común que necesitamos y que lamentablemente desde la industria cultural comunicacional se han encargado de crear distancias artificiales de modo pues que los medios de comunicación los periodistas tenemos que identificar este momento único en nuestra historia para definitivamente erradicar el anticolombianismo de Venezuela y el antivenezolanismo de Colombia es la gran oportunidad histórica de construir la paz entre nuestras naciones nos temen unidos presidente la unión de Colombia y Venezuela con su diversidad nosotros no le vamos a imponer a Colombia nada ni Colombia nos puede imponer nada pero solamente desarmar la hostilidad y la confrontación entre nuestros dos países uniendo nuestras potencialidades nos hacen constructores en futuro este continente presidente es el continente del futuro porque además es el continente de la paz vamos a demostrarle al mundo que aquí podemos construir una convivencia armónica y nosotros los comunicadores y las comunicadoras tenemos una gran responsabilidad al respecto apartemos todo sectarismo todo chauvinismo y pongamos por delante los valores que nos unen el hombre se inspiró vale el hombre le puso yo creía que no iba a llegar pero el hombre le dio le dio y pum la pegó buena línea entre dos excelente Ernesto Villegas un hombre de ideas de convicciones de principio y también me gustaría que el ministro de comunicación el poeta Alfred Nazareñañez en un día tan lindo como esta nos diera sus impresiones sus orientaciones sus apreciaciones por favor presidente primero hay que suscribir lo que dijo Ernesto Villegas no me queda de otra fue un gran discurso de más prolongado en el tiempo quiero decir presidente reconocerle primero a usted la deferencia por entregar siempre puntualmente los premios nacional de periodismo y por estar siempre pendiente de la buena salud de la comunicación social en nuestro país de la libertad de expresión y de todo lo que está ocurriendo en la actualidad presidente Nicolás Maduro ha impreso a este premio el desafío precisamente de reconocer de buscar de hurgar en las nuevas tecnologías de la comunicación en los nuevos códigos en las nuevas estéticas hurgar dónde está allí el periodismo dónde está allí la batalla de las ideas y cómo se puede construir palabra pensamiento cómo se puede construir proyectos en estos medios de comunicación que han llegado y que han causado una gran controversia que son las condiciones una de las condiciones de las que usted habla para el cambio de época pero si las redes sociales son nuevas son novedosas imponen un nuevo ritmo un nuevo código podemos decir que en 1806 cuando llegó la imprenta en el Leander también llegaba un aparato nuevo y también llegaban nuevas maneras de dar la batalla de dar la guerra y de construir a partir de allí un pensamiento propio y de tener pues una voz propia Bolívar dicen las leyendas llevaba en sus peltrechos de guerra en todas las batallas una imprenta se las arreglaba para cargar entre tanta munición entre tanto bastimento cargar también un aparato que diera verdaderamente el tono de la causa de los principios y de los valores por los cuales se estaba luchando pues en ese momento por eso en la era bicentenaria hemos querido reconocer ese encuentro de Bolívar y San Martín que además inauguran un continente en común una visión común internacional después de la batalla de Carabobo y que fue posible precisamente por la palabra que nos hermanó mañana empieza presidente el encuentro del Alba Digital un encuentro que nos va a servir para intercambiar experiencias en cuanto a los sistemas de medios públicos que hay que existen en nuestra región Alba también reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en las soberanías nacionales en la seguridad desde el punto de vista de los datos individuales en el impacto en la salud pública y sobre todo en cómo está cambiando las redes sociales nuestras maneras de comunicarnos de encontrarnos y de hacer comunidad de ese encuentro tenemos muchísimas expectativas porque hay mucha experiencia con los compañeros de Cuba con los compañeros de Bolivia con los compañeros de Nicaragua del Caribe y por supuesto de acá de Venezuela tenemos la expectativa como usted ha dicho de aportar modestamente de nuestras trincheras de lucha aportar a la nueva teoría de la comunicación en estas condiciones tan contingentes que está viviendo el mundo mis felicitaciones a todos y a todas los que han ganado este premio nacional de periodismo en este momento tan estelar mi gratitud con el jurado y especialmente con Deciré Santos Amaral que fue la que vino a poner los motores a este premio y que lo perfila pues hacia el futuro bueno muchas gracias al poeta ministro Alfred Nazareña dos buenos compañeros Ernesto Villegas Alfred Nazaret dos buenos escritores dos buenos cultores dos buenos venezolanos que están articulados de manera simple humilde profunda con el movimiento comunicacional y cultural de Venezuela como debe ser un gobierno de verdad democrático popular debe ir a las profundidades de la verdad venezolana del alma venezolana debemos ir a la profundidad del ser nacional Venezuela tiene una sociedad democrática cada vez con mayores valores que se han ido construyendo y algunos han ido mutando en el tiempo los valores iniciales de donde venimos el bolivianismo el patriotismo la democracia participativa la lucha por la independencia la soberanía y los valores que han ido surgiendo en la construcción de un país potencia el emprendimiento la invención la ciencia la tecnología la cultura la paz se han ido sumando en varios tiempos y en varios momentos Cheme le ha estudiado mucho este tema lo conoce muy bien las etapas que hemos vivido y cuando yo hablo de una nueva época de transición al socialismo se lo digo a todos los venezolanos a todas las venezolanas a todos porque lo que estamos construyendo para convertir a Venezuela en un país potencia es para todo un país para los que vivimos en Venezuela trabajamos bonchamos y somos felices y para los que no viven en Venezuela que trabajan no bonchan y no son felices tan como deberían ser aquellos venezolanos que decidieron algún día buscar suerte en el exterior y que en lo fundamental todos sabemos no les ha ido tan bien como esperaba y por eso Venezuela siempre se lo digo a los venezolanos que me escuchan en Bogotá en Lima en Quito en Santiago de Chile en Panamá en México a todos los venezolanos y venezolanas que algún día tomaron la decisión de buscar su suerte en el exterior les digo Venezuela está abierta de par en par para recibirlos a ustedes con amor vuelta a la patria como Venezuela no hay podemos pegar esa tendencia si quieren como Venezuela no hay y me perdonan porque nosotros amamos a todos los países y pueblos del mundo que están el embajador de Cuba de Bolivia las delegaciones de los distintos países los amamos pero amamos profundamente nuestras tierras nuestra historia nuestra forma de ser y cuando nosotros hablamos de una nueva época una de las marcas fundamentales de la nueva época es lo comunicacional lo cultural lo tecnológico o nos encaramamos o nos quedamos o nos ponemos las pilas o el tiempo histórico pasa al frente de nosotros y ni nos enteramos y un nuevo coloniaje que dará a la posteridad diríamos con Bolívar y un nuevo coloniaje llegaría en los niños y niñas y en la juventud que viene forjándose hacia el futuro por eso quisimos dar este premio nacional del periodismo del año 2022 conmemorando el encuentro histórico de Bolívar y José de San Martín el próximo 26 de julio y 27 de julio estaremos conmemorando por todo lo alto el día del encuentro de dos gigantes dos titanes Simón Bolívar y José de San Martín y en su nombre entregamos la fuerza de la historia para homenajear y para premiar al periodismo nacional que viva el día nacional del periodismo que viva la comunicación social democrática que viva Venezuela felicidades a todos los premiados felicidades a todas las premiadas que viva Venezuela gracias la edición del premio nacional de periodismo Simón Bolívar es el jefe de estado Nicolás Maduro ha destacado la primera edición del premio donde son valorados los trabajos de los medios de comunicación tradicionales alternativos en las redes sociales también ha hablado que Venezuela ha tenido un poderoso movimiento de comunicación que impacta de manera positiva la vida cultural social de nuestro país y aboga también entre otros temas por la hermandad la cooperación y la unión de Colombia y Venezuela en esta nueva etapa de relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno electo en Colombia también ha informado que delegaciones del gobierno de Estados Unidos y Venezuela continúan la agenda bilateral para abordar temas de interés común dentro de lo que ha sido esta nueva etapa de transición de diálogo con este resumen nosotros vamos a despedir esta transmisión bien agradecemos a nuestra compañera Indira López por la información allí teníamos el acto de entrega del premio nacional de periodismo Simón Bolívar la entrega número 80 de los cuales dos premios se quedan en la casa venezolana de televisión en la casa